Es una presentación de Las Acacias, para su línea de pasta al huevo. Las Acacias, tu vida más rica y más fácil. Escucha esta, porque yo no quiero dejar ninguno de los mails que me han mandado sin responder, entonces todavía estoy respondiendo los del año pasado. Y una me escribió, que se ve que se lo leí el año pasado, y me puso, Verónica, sos maravillosa, leíste un mail del año pasado que yo te había mandado y te pregunté sobre mi pareja. Ya me separé y ya estoy con otro. Bueno, yo le puse, viste, pero he cumplido. El folclore del fútbol argentino regaló anoche una imagen realmente increíble. Ocurrió durante el partido que perdió Argentinos Juniors frente a Belgrano de Córdoba. Lo más increíble viene después. Con las protestas empezaron a llorar algunos objetos. Pero el más curioso, lo van a ver ahora, una dentadura. Una dentadura, una dentadura postiza cayó a la zona técnica donde estaba Caruso Lombardi. Realmente una imagen increíble que está recorriendo también el mundo. Después la cosa se fue complicando un poquito más, con algunas bombas de humo y también unas botellas que volaron. Muy buenas noches, Blanca y amigos de Subrayado. Créanme, realizar el pronóstico para el día de mañana, para mí fue un verdadero choclo. Realizar el pronóstico para el día de mañana, para mí fue un verdadero choclo. La buena noticia para todos los choclos aún en pie, todavía no han sido cosechados, parientes míos como quien se dice, es que las siguientes cuatro jornadas se van a caracterizar por la ausencia de lluvias y temperaturas, pum, pin, pam, en aumento. Este sábado, dos funciones, 20 y 21 a 45 en el Undermovie, por favor. Ah no, perdón, pensé que tenía imágenes, no tengo, perdón, perdón. Perdón, no tengo las imágenes. Bueno, haga alguna cosa. Claro, claro, diga alguna cosa. No tengo, no ponga las imágenes porque son viejas. No, no, me confundí yo. A ver, es un estándar, y algo. No, no, no. En Punta del Este, aquellos que conocen Punta del Este, que aman ese lugar tan lindo de Uruguay, un grupo de vecinos viene realizando una campaña para salvar el muelle Milos y han preparado este material. Atento. Lo aguantamos un poquito. Bien, no está. Está cortito que casi no lo vi. No, 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 no es cortito. ¿Hay algún problemita técnico? ¿Está solucionado? ¿Sí? ¿Sí? Lo vamos a ver, dale. Y ahora... Processator. Processator, pero no. Pará, dale. No, en el de atrás. ¿Chequearon la corriente de eso? No. A ver. Perfecto, perfecto. Pero, ¿esto no salpica? ¿Qué pasa si esto salpica? Vete abajo en tu boca. A continuación, secretos con sabor. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Sorpresivamente, el expresidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, concurrió esta tarde a la sede del Frente Amplio para entrevistarse con la presidenta de la coalición de izquierda, doctora Mónica Javier. Más adelante vamos a compartir con ustedes las imágenes de ese encuentro. En este caso hay una sola frase. En este caso, ¿peñaron un juego el sábado? Ya seguimos, ya seguimos. ¿Pedaron un juego el domingo? ¿Quién juega el sábado? Si no, ¿verdad? Pero ahora no hay entidad. Bueno, pero tenemos que hacer la pausa. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está estipulado? No, no, pero es un estipulado. Es un estipulado. ¡Tile a tele! No, y no es de ahora. Y de Ferruccio firmó, de Ferruccio firmó. Es la original. Esto viene desde que se impuso. No le da bola, creo que es la expresión aquí en Uruguay. No, es un nuevo acuerdo. Ya lo sé, muchachos. Ya lo sé. A ver, hay que cumplir con las tandas y después tenemos más programas para seguir. La penúltima etapa de este certamen, ya en las postrerías de... En las postrerías de... Postrimerías, debo decir. Ya en las postrerías de... En las postrerías de... En las postrerías de... Postrimerías. Debo decir... Ahí, despilando. ¿Vos sabés que Sebastián el barman es un genio? Porque están las minas despilando. Y no se le cae todavía la boteza. Voy a... Y no se le cae todavía la boteza. Y no se le cae todavía la boteza. Estamos en un lugar histórico, si se podía decir. Estamos sentados... En la sede, decís. Por la sede, sí, seguramente. Pero además de eso, estamos sentados en el banco que se sentó Gardel, Carlitos Gardel, entre 1928 y 1930, en el Parque Central. Y esto no es broma, realmente es un momento... Buen lugar elegiste, ¿eh? Sí, sí. Claro que sí, tú te lo merecías, además. Gracias, gracias. Tú te lo merecías. Ahora, el banquito decía... Justo nos hizo notar, Maxi. Decía, no sentarse aquí. ¿Qué pasó? ¿Sabes leer? El sistema funciona. Estamos sentados en el banco que se sentó Gardel, y esto no es broma, realmente es un momento... Algo malo tenía que hacer la sede. Algo tenía que estangredir. Decía, tienes razón, Mario, por favor no sentarse.